De luz, de ponte y mar Y se la vi en la cosa Si me ausento de tus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver Nacé en ti, la tía de él A bañarme en tus riseras Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu suelo, me cago en ti En sol a tu estrella Linda doncella, quiero tener